¡Buenos días! Bueno, hoy estamos en Central Park y tengo unas vistas impresionantes detrás ahora os las enseño porque son alucinantes Estamos delante de un lago gigante y detrás, bueno, en el medio hay una fuente, hay un montón de patos y detrás se ven todos los rascacielos de Manhattan queda precioso, o sea, es una imagen además ya hemos visto ardillitas, que sabéis que me encantan y bueno, vamos a seguir paseando yo creo que todo el día lo vamos a pasar en Central Park bueno, tengo una nube de mosquitos que me los voy a comer hablando no sé si se pueden ver en la cámara pero se me ha metido uno en un ojo ¡Socorro! mirad, allí está Namia, aquí está el Gatti que siempre salgo yo sola y vamos con más gente Gatti, cuéntales algo no estoy sola bueno, os voy a contar la anécdota de esta mañana que es cuando nos hemos perdido en el metro y casi llegamos al Bronx ha sido así, porque el metro hemos cogido una línea express que no paraba nunca y seguía subiendo, seguía subiendo y queríamos venir a Central Park y al final hemos tenido que bueno, hemos llegado súper arriba y hemos tenido que volver en metro a Central Park éxitos de la vida bueno, voy a aprovechar el paseo para contaros más cosas mañana nos vamos a ir hemos alquilado un coche un forciesta, creo y nos vamos a ir a Woodbury al outlet más famoso de Nueva York que está a tomar por culo está como a 50 kilómetros no, está a 50 minutos o sea, que kilómetros eran más pero bueno, nuestra intención es estar todo el día comprando allí que se supone que las... ¡Ardilla! nada, estoy hablando que mañana vamos de compras y te encanta ¿verdad Gatti? tengo muchas ganas ¡yo sí! bueno, pues hemos llegado a la calle donde están los museos está primero el Museo Metropolitano de Arte que es el primero que vamos a ver y luego está el de Historia que es el que yo tengo más ganas de ver bueno, los museos de cuadros y arte me gustan bastante pero es que el de Historia me gusta muchísimo porque siempre hay cosas de naturaleza de animales y demás y me encantan y ya estamos en una calle súper bonita con un montón de puestecitos hay tanto puestecitos de cuadros y de cosas y de comida he visto en un puestecito de comida que tenían hasta churros, o sea que imaginaos creo que vamos a coger un imán para la nevera que cogimos el año pasado uno en Praga y queremos ir cogiendo de los sitios donde vayamos para decorar la nevera bueno, al final hemos decidido venir a comer antes del museo porque tenía mucha hambre y mirad, hemos venido a un italiano mirad que trozos más gigantes de pizza yo me he pedido esta de aquí de peperoni y pimiento el gatti de peperoni nanami de pollo y ¿qué era? ah, de verdura y él como de salchicha o longanizado o algo así con pimientos y bueno, también hemos pedido pastellalitas de pollo y además están echando España e Italia por la tele así que muy bien, estamos entretenidos mirad, me he pedido una cerveza italiana y está buenísima no sé si me recuerdo a la Heine, que no a cual pero está muy muy rica bueno, de hecho no me la había pedido me había pedido agua pero la he probado de nanami y ha cambiado de opinión bueno, os cuento el segundo fail del día resulta que íbamos a entrar al museo de arte metropolitano y nos hemos ido antes a comer y ahora está cerrado triunfando y hemos visto que la historia que también lo queríamos ver hoy también cierra a las 5 o 5 y media creo que son así que hemos cambiado de planes vamos a seguir por Central Park y luego ya vendremos un día por la mañana a ver los dos museos la verdad que ha sido un poco fail porque hoy justo queríamos Central Park y museos que están aquí dentro bueno, están aquí al lado de Central Park y ahora se nos ha descolocado un poco el plan pero bueno, veremos qué hacemos estamos llegando a una parte que pone de Alice in Wonderland ¿eh? ¿qué es esto? puedes... puedes pedir que te haga un... ¿y está el sombrerero loco? puedes pedir que te haga una visita que haga Guppy Goldberg por teléfono bueno, hemos venido a la tienda de Manet en Thais Square y es muy chile la tienda además huele como a chocolate o no sé a qué huele pero huele súper bien y vamos a comprar Emanens pero hay una cola gigante y no nos apetece esperar pero bueno había como unos tubos gigantes con Emanens y hemos cogido unos poquillos mirad, esto es lo que íbamos a coger y al final lo vamos a abandonar por la tienda porque no nos apetece esperar la cola pero está muy rico esta es la cara que les va a... ¡uh! ah no, es Juego de Tronos sí, sí, sí y bueno, ya nos vamos de la tienda y creo que nos vamos a ir para casa porque estoy muerta me duele un montón de la espalda de llevar la mochila que me pesaba... bueno pues ya como os dije hoy veníamos de compras hemos llegado a Woodbury Command y la verdad que es muy bonito o sea son todo... todas las tiendas son como casitas es como un pueblecito y mola un montón acabamos de aparcar un coche hemos alquilado un coche porque al final el autobús salía casi igual de caro y no merecía la pena así que hemos alquilado un coche que además... bueno habíamos cogido un Ford Fiesta pero nos han dicho hoy tenemos estos en oferta y era un cochazo un Ford Fusion que lleva una pedazo de pantalla que te avisa cómo aparcar y todo realmente lo podía haber conducido yo pero bueno obviamente no me han dejado no entiendo muy bien por qué pero... bueno el caso es que vamos a estar todo el día de compras bueno la verdad que hemos llegado ya la hora de comer así que no sé si comeremos antes y luego ya compras y... mirad ¿ves? son todo como casitas luego la parte de allí es todo... todo campo está muy chulo ¿no? así que vamos a ver qué encontramos aquí se supone que es un outlet de marcas de lujo está pues... todas las caras le he visto mi Hilfiger las Lauren Dior todas estas cosas y yo voy con el objetivo de comprarme un bolso de Michael Kors que también hay tienda porque al final en Chinatown no lo conseguí no me llevaron al sótano turbio ¿otro de Michael Kors? ¿y quieres uno ya? ya tengo uno pero quiero otro otro de sí sobre todo si vale 100 euros o 100 dólares y en España son 300 voy a comprar uno mirad por ejemplo aquí está la tienda de Calvin Klein ¿veis? son como casitas es muy guay o sea aparte de estar de tiendas es que encima es bonito y es como un pueblecito ahora os enseño que vamos a pasar como por una calle mirad y es todo súper bonito hay jardineras ¿veis? pero es como un pueblecito con todas las tiendas me parece una pasada qué bonito ahí estamos nosotros me he puesto mi faldita de tul bueno pues nada vamos a ver qué compramos y luego os lo enseñaré todo en un haul o sea o en varios depende de cómo vaya el día lo primero quieren ir a Vans pues nada pues vamos a Vans mirad que estamos en la tienda y la verdad que está todo bastante barato las Vans están a 29 dólares bueno algunas son caras estas son 49 bueno no sé qué costarán en España ay estas qué bonitas mirad qué zapatillas más bonitas me gusta la de Toy Story ay qué monas mirad las de Toy Story son súper chulis bueno estábamos ya hambrientos y nos hemos venido a comer a un chipotle sí chipotle bueno un mexicano tipo Taco Bell o tipo ¿cómo se llama? el taco whey es el que haciendo esta cosa y bueno todo el mundo está comiendo burritos pero yo me lo he pedido en un bol que dejan hacértelo en un bol que es lo mismo que lleva el burrito por dentro pero nada más que en un bol está súper rico la verdad que nos ha salido yo creo que la comida más barata desde que estamos aquí que es un poco caro esto y luego vamos a ir a Michael Kors que está en la tienda afuera pero ya he mirado que están los bolsos al 50 y 60% así que me voy a comprar uno o dos bueno creo que mi madre quiere otro así que unos cuantos bolsos así que luego os voy contando que vamos a comer que teníamos mucho hambre bueno mirad el sitio donde estamos comiendo es una especie de mercadito con todos los restaurantes buenos días hoy hemos decidido que vamos a ir a ver toda la parte financiera de Manhattan la parte del sur de Manhattan y antes de nada nos hemos venido a desayunar a un sitio donde se supone que son los mejores donuts de Manhattan ¿no? sí eso es la teoría eso es la teoría de Manhattan o de Nueva York de Nueva York los mejores donuts de Nueva York yo avisa los donuts soy muy fan o sea mi bollo preferido sobre los donuts así que no podía faltar esta visita de momento nos han puesto un café muy mono con un corazoncito os lo voy a enseñar y me he pedido dos donuts el Gatti se ha pedido otros dos uno que es gigantesco mi primer donut es de café mirad que buena pinta y luego me han puesto un cappuccino con un corazoncito muy mono mirad el del Gatti es de Carrot Cake Gatti ¿cómo está el donut? dinos tus primeras impresiones está de puta madre es como tomar Carrot Cake del donut es la joya le está gustando mucho al Gatti bueno voy a probar este Carrot Cake que es un normal ¿qué te has comprado? ¿pero qué te has comprado tú? yo me probaré este ¿eh? hombre pues mejor tenía que haber sido un poco más especialito ¿sabe? a Carrot Cake total es como comerte una tarta de Carrot Cake ya está muy rico bueno pues ahora vamos a ir al Museo del Memorial ya nos hemos comido los donuts que buenos por favor sobre todo el primero el primero que me he cogido de café estaba y el de Carrot Cake de Sergio también el que menos me ha gustado ha sido el segundo mío que me lo he pedido como de de cinnamon de... que no me sale de canela y... y no sé estaba muy como una rosquilla un poco cerca y entonces como no lo estaba mojando en el café me ha gustado menos pero el de café estaba y el cappuccino que nos lo han puesto con el corazoncito era súper mono según salgo digo qué buen tiempo hace hoy porque hace mucho calor hoy se está muy bien y de repente se pone a llover digo éxito si no se me callo así que eso vamos a ver el Museo del Memorial ay perdonad que ayer no se grabe nada más porque de repente bueno íbamos con un poco de prisas porque había un montón de tiendas o sea era enorme y pensábamos que no nos iba a dar tiempo bueno que al final no nos dio tiempo al final en la última tienda y corriendo porque queríamos unas vans para mi hermano y no nos daba tiempo pero bueno al final cogimos todo el caso es que se hizo de noche porque claro como aquí se hace de noche sobre las 6 o 6 y pico pues ya dije no voy a grabar nada porque no se va a ver nada ah por cierto y no os lo he contado bueno antes de devolver el coche nos han puesto una multa al final no cogimos el autobús porque salía más caro que alquilar un coche y además con el coche pues íbamos con más independencia pues de ver una hacienda de estar todo el día y no tener que estar solo 6 horas como con el autobús y resulta que esta mañana nos han puesto una multa porque anoche dejamos el coche abarcado delante de una de una boca de incendios bueno de la de las fuentecitas esas de ahí ni una fuentecita entonces nos han puesto una multa de 115 dólares así que nos ha salido más caro todo un éxito bueno pues después de muchas paradas de metro y de casi pasarnos la parada que es ya hemos llegado a Wall Street y está lloviendo bastante así que llevamos paraguitas estamos andando sin sin rumbo estamos andando sin rumbo como siempre nos pasa se ríen de mi porque hoy me levanto con ganas de hablar y me levanto hoy con ganas de grabar mucho hoy que llueve y que se me está mojando la cámara es que hay días que me levanto con más ganas de hablar que otros eso lo sabe el gati ¿verdad? lo sé lo sé de paso es verdad pero es que hay días que me levanto y no puedo parar de hablar o sea es como que necesito contar cosas al mundo al mundo o al gati o a mí que soy yo yo soy el mundo cuando se levanta por la mañana y tiene ganas de hablar estamos en el yodo ¿cómo es? estamos en el Joe's Pizza y os iba a enseñar lo que íbamos a comer pero ya me la he comido así que bueno obviamente hemos comido pizza perdonad es que veníamos con tanto hambre porque no hemos comido hoy desde los donuts de por la mañana son las 7 y media no habíamos comido nada y estábamos muertos de hambre pero bueno aquí las pizzas son normales de hecho bueno a Sergio le ha gustado mucho a los demás no tanto porque solo había pizzas de queso queso y tomate o sea una margarita y pizzas de pepperoni que además se ponían los pepperoni después de estar la pizza o sea te ponían los pepperoni fríos en una pizza caliente así que a mí no me ha entusiasmado y a ninguno de nosotros este sitio se hizo famoso porque salió en Spiderman en la peli y además tiene un montón de fotos con famosos el cocinero o el dueño ¿veis? ahí está por ejemplo DiCaprio cuando era súper jovencillo yo creo que esto es antes de Titanic bueno chicos ¿qué os ha parecido la pizzería? a mí me ha gustado es complicado en una bici que te llegue a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde te escribí que te sueñe que te quiero tanto que hace rato está mi corazón la tienda